Italia elegirá al nuevo parlamento que busca la mejora interna y externa del país. 315 serán los elegidos y esta vez los italianos que residen en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana podrán emitir su sufragio por medio de una papeleta que recibirán a partir de este 12 de febrero a través de su correo electrónico. La misma deberá ser enviada el 19 de febrero para que su voto sea válido. Uno de los candidatos favoritos y más reconocidos es Dom Serafini, quien por tercera vez busca ocupar el cargo durante los próximos cinco años. Serafini, quien pertenece a la industria LATAM, es el candidato por quien la balanza se inclina en Centro y Norteamérica. Su principal objetivo es atender las necesidades de los italianos que viven en Norte y Centroamérica. Así también propone eliminar el impuesto inmobiliario para la casa en Italia. Otro de los puntos es mejorar los servicios consulares para trabajar con prontitud los requerimientos de los ciudadanos italianos. Serafini considera que es necesario promover las escuelas de italiano en Centro, Norteamérica y en Nueva York, así como mejorar la calidad de los canales de televisión italianos disponibles fuera de su territorio. Si usted es de nacionalidad italiana y vive en Norte o Centroamérica, recuerde que puede formar parte de las próximas elecciones parlamentarias.